Yo vivía en una vereda, y en esa vereda salió un grupo de paramilitar, entonces de cada casa tenían, por ejemplo, que dar a un muchacho. Cada dueño de finca tenía que dar a un muchacho para que participara en ese grupo. Y eso, pues, de esa gente no hacía cosas buenas. Me considero una persona muy entregada a este proceso revolucionario, una persona que he aprendido a conocer de las injusticias que hay en este país y de los cambios que requiere este país. Entonces lo que se trata ahora es aprovechar al máximo estos meses. Hay que aprovecharlo al máximo. Además, no solamente es el temor nuestro, sino el temor de aquellas personas que nos rodean en el contorno de estos campamentos. El camino correcto es este, es buscar la paz, y buscar la paz es más difícil que acudir a la guerra. Es mucho más complejo, tiene más implicaciones. Gracias. 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 Gracias.